El presidente de la Suprema Corte, gracias doctor por haber venido. Buenas noches. En el medio de todo este debate se normalizó mucho decir que hay jueces radicales y jueces peronistas. En algún momento hasta altos referentes de la política lo decían así sin ningún tipo de tapujo. ¿Qué siente usted como parte de la Corte y como presidente en concreto respecto a que eso, no sé, se haya normalizado, se haya naturalizado? ¿Haya mucha gente que lo cree fervientemente? ¿Es así? No, primero no es bueno. No es así. Nosotros cuando asumimos nuestro rol de jueces, si hemos tenido algún tipo de militancia, se queda ahí cuando juramos. Lo que no quita que tengamos una visión de la sociedad, una visión de la política, una visión de la justicia, porque además también nosotros pasamos a formar parte de un órgano que es político. La Corte tiene una faz jurisdiccional que es la que dicta sentencia, donde la independencia es central porque eso marca la transparencia del ejercicio del poder judicial, pero tiene un ámbito político. Nosotros conducimos un poder del Estado y en esa conducción del poder del Estado tomamos decisiones hacia adentro del poder judicial y también nos relacionamos con los otros dos poderes de la República, lo cual en un diálogo franco, en un diálogo responsable es donde se construye la República. Entonces, en resumidas cuentas, hacemos política. Ahora, ¿cómo podría uno dar fe de que, por ejemplo, el resto... Usted puede dar fe por sí mismo, ¿no? ¿Cómo puede dar fe de que los otros seis miembros de la Corte, los otros seis ministros, se han despojado de toda partícula partidaria? ¿Cómo sabemos? Mire, a ver, hay una particularidad en el ejercicio de la judicatura que es la sentencia. Ustedes leen nuestras sentencias. Nosotros, cada vez que le hablamos a la ciudadanía ejerciendo la jurisdicción, lo hacemos firmando. Entonces, cuando ustedes encuentren un voto nuestro que sea parte, que sea tendencioso, que marque un lineamiento distinto del que uno ha tenido jurídicamente, pues ahí estará el sesgo partidario o no. Y me parece que eso es bueno porque nos permite un escrutinio social permanente. Nosotros estamos publicando nuestras sentencias de todo el Poder Judicial de hace ya más de 15 años. Tenemos un portal muy concurrido. Tenemos un sistema de redes que hoy nuestro canal de YouTube es un canal muy importante, aún siendo un canal del Poder Judicial y transmite toda nuestra actividad. Las estadísticas fueron protagonistas en esta semana. De hecho, las llevaron casi todos los miembros de la Corte que fueron, los abogados que fueron. Ahora, ¿cómo puede uno leer en una sentencia si hay un sesgo o no? Yo no sé cuándo se opina de IT Maula o de repatear en su trabajo un ex empleado puesto por Paco Pérez. No sabría leer si hay una sentencia, o mejor dicho, un sesgo partidario, sí o no. Es una opinión. Por eso, pero que la opinión es jurídica. Cuando la opinión tiene un sustento jurídico, claramente está dentro de las variables que cualquier juez puede utilizar. Por eso digo que es muy difícil esto de decir que se traslada directamente la política partidaria al Poder Judicial, porque no es así, porque uno, nuevamente, no son decisiones a las espaldas de la comunidad. Nuestras decisiones son públicas, las firmamos. Entonces, es ahí donde uno va a poder encontrar si no está fundada la decisión. Si está fundada, forma parte de la posibilidad de que cualquiera tiene el mundo jurídico. ¿Y recibe llamados de la política, en este caso de la política partidaria, cuando, por ejemplo, se tratan temas claves o fallos claves? ¿Recibió llamados en los últimos días de algún funcionario de gobierno por el tema de la modificación de la Suprema Corte? A ver, yo, como presidente de la Corte, he hablado con el gobernador, he hablado con el ministro de gobierno. En estos últimos días por ese tema. Sí, sin duda, porque, a ver, estábamos hablando de reformar la ley del funcionamiento jurisdiccional y administrativo de la Corte, una ley que, como vos bien dijiste, tiene 40 años. Entonces, si los tres poderes no nos poníamos de acuerdo en la mejor manera de brindarle al ciudadano, y mucho más la Corte, que es más protagonista en esto, al ciudadano mendocino, una mejor justicia, y la verdad que hemos fracasado si no hacemos eso. Lo que no quita es que, o lo que no implica, digamos, que haya vínculos partidarios o que signifique perder independencia. Me parece que es todo lo contrario. De hecho, con el gobernador estuvimos hablando porque queremos hacer el edificio en Tunoyán. Digo, son cosas que el Estado es uno solo. Pero uno siempre tiene un componente ideológico, ¿no? Al momento, porque usted dice, uno puede, por supuesto, basarse en las leyes, en la jurisprudencia, en lo que fuera. O sea, también se escucha mucho en la justicia que uno se ubica en el lugar o que hay bibliotecas para todos. Si se quiere ubicar de un lado o del otro, hay bibliotecas para todos. Imagino que hay un componente ideológico que uno a lo mejor trae y que no se despoja completamente al momento de emitir una sentencia. Que haya componente ideológico no significa que sea ideológico partidario. Eso es lo que yo quiero aclarar. O sea, hay ideología. Si usted me pregunta, ¿hay ideología en la sentencia? Muchas veces sí, porque el juez no vive fuera de la sociedad. El juez se va de su despacho y va a su casa, interactúa con sus vecinos, va al club, tiene hijos. Entonces, ¿hay un componente ideológico? Sí, claramente sí. Pero de la mirada que uno tiene del derecho. De hecho, por ejemplo, lo vimos en el tema tentativa. Habían dos jueces, colegas míos de la corte, que tenían una visión de cómo se aplicaba en el cómputo de la tentativa cuando llevábamos a juicio. Lo llevábamos a pleno y le dimos cuenta que cinco jueces opinábamos distinto. Y estuvo perfecto. Porque lo discutimos y lo firmamos todo y fue cinco a dos. Ahora, Garay, una de las cosas que evidentemente se generó mucha polémica es esto, ¿no? Esta posibilidad de que la política se meta en la Suprema Corte y se manifieste a través de estos sesgos partidarios de los que estamos hablando. Pero hubo también una intención de modificar cuáles son las condiciones para que los jueces que quieran llegar a ser magistrados en la Suprema Corte puedan acceder. Y entre esas condiciones, según lo que marcaba la gente del PRO, estaba, por ejemplo, que no tuvieran cargos electivos y que no hubieran tenido tampoco, no hubiesen sido candidatos partidarios. Sin embargo, eso no se vio en el proyecto que llegó hoy a la legislatura. ¿Ustedes no creen que hay que modificar los requisitos para poder llegar a ser jueces como para despojarlos de toda partidización o discusión de partidización? Mire, primero, no va a estar este proyecto porque este es un proyecto que reforma la orgánica de la Corte. Sí, el funcionamiento. Lo otro está en la Constitución. 152. 152 la Constitución. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que no es correcto ese planteo tan lineal. De hecho, el presidente de la Corte, el doctor Rosati, ha sido intendente de Santa Fe y nadie puede decir que no está a la altura de la Corte. Es decir, cuando uno ejerce un cargo público, un servidor público, y el ser un servidor público, lejos de ser un demérito, tiene que ser una, digamos, es al revés. Entonces, vuelvo al comienzo. Se puede discutir, todo se puede discutir. Discutir la mejor forma de que la justicia tenga la reputación que necesita porque genera confianza, y la confianza genera seguridad jurídica, etcétera, también. Bien, ahora, llegar a este tipo de varas, que muchas veces me parece que son un exceso, porque nos vamos a perder de un montón de juristas, porque, por ejemplo, o al revés. El Poder Ejecutivo se va a perder de un montón de juristas de muchos fustes, y la sociedad en su conjunto, porque van a pensar que van a tener la imposibilidad de llegar a un cargo en la magistratura. Yo no sé si ese es el planteo correcto, pero se puede discutir. También podría pensarse que la sociedad se pierde buenos juristas de fuste también, porque la política decide ir a buscar a aquellos en los cuales confía por ser del mismo cuadro. Está bien, pero forma parte, digo, nosotros estamos en sociedad, hemos firmado un pacto social, que es nuestra constitución. Mientras está dentro del pacto social, caerá en la responsabilidad del gobernador que manda el pliego y los senadores que lo votan. Pero es la democracia, es la república. Entonces, me parece que podemos discutir condiciones, los mecanismos siempre son buenos. De hecho, nosotros hemos establecido, por ejemplo, ahora, hemos pasado más competencia en la sala administrativa, que es la que gobierna la corte, al pleno, porque entendemos que hay que fortalecer el pleno. Y fue una decisión política de la corte, y que entendemos que en este procedimiento nos va a beneficiar a nosotros en su conjunto, como cuerpo. Me parece que también, quizá, modificar estas prácticas o estas condiciones formales ayuden al Poder Judicial. Ahora, me parece que hay que darse más discusiones y no ser tan lineal en el planteo. Me quedo un poquito ahí, porque puede estar interesante si usted conoce otros modelos más interesantes. A ver, hay lugares en donde se eligen por el voto popular, los jueces, hay otros en donde no tienen que tener participación política previa. O sea, ¿o tenemos el sistema más perfecto? ¿Cuál le interesa a usted, Jesús, en el resto del mundo? El sistema de la acción popular para los superiores tribunales no funciona, de hecho, no conozco mucho. Está más en algunos tribunales intermedios. Yo creo que nuestro sistema es uno de los más usados, y es el sistema que en algún punto representa de mejor manera el espíritu democrático. De hecho, en Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos, claramente, hay demócratas y republicanos, y se plantea así. Acá ha habido una... se nos mide por nuestro origen, en cambio de allá se los pone por esas condiciones, se los elige por esas condiciones. Son modelos. A mí me parece que nuestro modelo puede ser perfectible en este procedimiento, pero me parece que es un modelo muy saludable. Rosana se refería a este tema de la selección de los jueces que surge del PRO. ¿Empantanó un poco la cancha, Omar Demarchi, con aquellos tuits que hizo incluso antes de que se llegara a un acuerdo, en donde decía que se habían incorporado las propuestas del PRO a esta reforma de la Suprema Corte? Algo que finalmente no sucedió. Sí, a ver, me parece que en momentos de crisis, en donde de la crisis se puede salir fortalecido, que creo que es lo que terminó pasando, pensar en la posible ventaja política está mal. Yo hoy en la mañana, quizá en un exabrupto, pero lo dije a términos personales, me pareció que fue irresponsable el tuit del diputado nacional de Demarchi, porque nosotros no estábamos terminando del proceso de acuerdo. Estábamos escribiendo, estábamos hablando. De hecho, nosotros terminamos realmente ayer a las 12 de la noche, en mi despacho, terminamos de escribir los seis ministros el proyecto que llevamos hoy. Con mucho compromiso, nos quedamos, estuvimos de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Entonces, cualquier injerencia afuera, que es la que muchas veces se critica, y de afuera me refiero a afuera, a los siete que estábamos ahí, no era buena. Lo tomó como una ventaja política. No sé si es una ventaja, me parece que el diputado nacional hizo su juego. Pero bueno, yo la verdad me parece que lo importante hoy no es eso, es una anécdota de lo que ha pasado. Yo rescato cómo terminamos el día. Y el día como se terminó, los tres poderes logrando, con el aporte de la Corte, central, solucionar este problema. Doctor, ¿puede ser cortito? Porque sobre eso, le pido una infidencia, y si puede contarla, ¿cómo se enteró la Corte de ese tuit? Estaban ahí y de repente se dan cuenta, che, miren lo que se está tuiteando. No sé si se trata de che, de la Corte. No, ya habíamos, a mí me las mandaron algunos periodistas. Ya habíamos terminado. O sea, ya habías terminado. Yo me enteré tarde, yo me enteré a la, no sé, una. O sea, no alcanzaron a discutirlo ahí en el pleno. Pero también, de hecho, al otro día, cuando nos volvimos a juntar, tampoco fue el tema, no nos desenfocó de lo que nos habíamos comprometido hacer. Pero generó molestia. Genera alguna cosa, sí, pero bueno. Ahí está el tuit. Ahí estamos viendo el tuit. Celebro que sea el consenso y el respeto, la vía para resolver los asuntos más importantes de Mendoza, y agradezco a quienes se mantuvieron firmes sin ceder a los apuros injustificados, ahí hay una pregunta, porque gracias a ellos creemos que se ha dado un paso adelante en el camino correcto. Bueno, hay más, entendemos. Claro, hay un líquido muy largo. Incluso dice, incorporaron las propuestas del PRO como el doble conforme. Claro, que es lo que vos le preguntabas. Podemos preguntar sobre el doble conforme enseguida y sobre estos apuros injustificados. Pero perdón, Pablo, te había dejado con la palabra luego. No, quería meterme ahí porque él dice, bueno, felizmente salimos, salimos con una propuesta superadora, bueno, como que el final fue bueno. Bueno, creo que en los últimos 20, 30 años no ha habido ocasión para estar tan dentro de la Corte, como gente, como periodistas, como la opinión pública, hemos conocido números, pujas, se abrió la Corte. ¿Cómo creen que salieron? ¿Airosos o van a pagar un costo con la gente? Yo creo que la Corte en esta instancia ha salido fortalecida. Me parece que no solamente por la madurez en la consecución de lo que terminó siendo la modificación o el proyecto que hemos remitido, sino también porque se muestra mucho lo que hace el Poder Judicial y que normalmente el ciudadano común no ve, digamos. Hemos mostrado números, hemos mostrado lo que estamos haciendo en tribunales inferiores. Tenemos jueces muy probos, muy trabajadores, funcionarios, empleados que hacen lo mismo. Y también, bueno, hemos mostrado las diferencias que tenemos dentro de la Corte, pero forman parte nuevamente de la vida democrática y la discusión que nos debemos todos los días. Que es lógico que existan. Si hubiera unanimidad en todo, estaríamos muy mal. Ahora, Garay, ¿qué pasó para que esto llegase a este puerto? Porque, digo, ustedes estaban desde la misma Corte, estaban planteando reformas en el funcionamiento desde hace mucho tiempo y no se podían poner de acuerdo. Sin embargo, vino, aparentemente, digo, lo que podemos ver nosotros o contar desde afuera, vino al Poder Ejecutivo, presentó un proyecto de reforma del funcionamiento de la Corte y empezó a darse esta discusión a puertas abiertas, como dice Pablo. ¿Qué cambió entonces desde aquella situación en la que no se ponían de acuerdo a, no sé, empezar a encontrar los caminos para el acuerdo a partir de la presión del Ejecutivo? No, a ver, lo que cambió fue que entendíamos que ya se imponía la reforma porque estaba en la agenda legislativa. Entonces teníamos que nosotros también hacer aportes, porque quizá el aporte nuestro tensionaba incluso las tensiones propias que se habían dado dentro de la legislatura. Con el plus de que nosotros también podíamos aportar nuestra visión técnica sobre el tema. Claramente teníamos muy similares diagnósticos, quizá teníamos algunas dudas o discusiones sobre cómo avanzar en las soluciones de los diagnósticos. Y eso fue lo que terminamos saldando en las reuniones que tuvimos y que nos llevaron al proyecto que presentamos. ¿Tiene que avanzar el proyecto del PRO de las cámaras de casación laboral y del doble conforme de penal? Mire, esos proyectos los ha presentado la Corte hace tiempo. El doble conforme penal hemos firmado... Doctor Valerio, ¿no? Presentó uno. La Corte, la Corte lo firmamos los siete ministros, o seis, me parece que uno estaba de licencia, hace un año y medio o dos. La idea de avanzar en un posible doble instancia o control cruzado o como sea en laboral, también la venimos trabajando de hace tiempo. Me parece que son reformas que se vienen. Nosotros ya hemos reformado y hemos aplicado modificaciones a todos los códigos procesales. Y si salió el consenso de todos los jueces, ¿por qué no lo presentaron en la legislatura? No se presentó, si está en la legislatura. La legislatura ya ha sido un año y medio. ¿Y no ha salido por indecisión de los legisladores entonces? No sé, no se ha discutido en la legislatura, pero es un proyecto... Recuerden que la Constitución Mendocina nos da iniciativa parlamentaria. Claro, eso significa que la Corte puede presentar proyectos. Claro, nosotros presentamos ese proyecto. Está presentado, digo, no es una idea nuestra. Se firmó, se presentó y se llevó a la legislatura. O sea, esto que trae el PRO es lo mismo. No conozco el proyecto del PRO, pero el concepto, el doble conforme, la idea de poder evitar o cumplir lo que nos manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, un doble conforme que hoy lo está haciendo la Corte, el doble conforme, nosotros ya lo presentamos. En nuestra idea hay distintas visiones. Unos dicen, bueno, hay que crear una cámara de casación penal, que es una cámara que está encima de las otras. Nosotros, nuestro proyecto no es ese, sino directamente hacer una casación cruzada. Que una cámara revise a la otra, es así. Acuérdense que hoy tenemos colegios de jueces. Entonces, directamente, si se dicta sentencia en un miembro del colegio, se sortea otro miembro del colegio que revisa. Y en laboral, en discusión con los camaristas laborales, creo que vamos a encontrar una alternativa que nos permitan no perder en tiempo, porque el foro laboral ha avanzado muchísimo en los tiempos, entonces nosotros tenemos que respetar eso, porque en definitiva el que está comprometido es el trabajador ahí. Tenemos hoy ingresos de 800 causas por año en la Corte, que serían las que se llevarían a una posible apelación, si es que las llevamos al foro. Pero me parece que todas son cosas que vamos a charlar. También tenemos otras, digamos, tenemos el Código Procesal Administrativo, también lo hemos estudiado, un nuevo código, que es para las APA, la acción de inconstitucionalidad. También tenemos pensado avanzar sobre el sistema de subrogancias. Eso no está presentado todavía, sino que son ideas. No, 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 pero lo hemos discutido. Una de las críticas que hizo Aida, y que de hecho fue uno de los temas centrales en el proyecto, estamos hablando de Aida Kemelmacher, tenía que ver con que le preocupaba la pérdida de la especialización, por el tema de la posibilidad de que se sorteen eventualmente, porque se han establecido distintos tiempos todas las causas, y que todos los ministros se entiendan en los distintos fueros. ¿No le parece también que es una pérdida el tema de no generar una especialización? No, para mí no, y lo dije en la discusión cuando me tocó hablar en la LAC, en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. La especialidad, primero, no es una condición constitucional, no es un derecho del ciudadano, porque no está... ¿El ciudadano qué derecho tiene? A una justicia rápida, a una justicia eficaz, a una justicia con calidad. Y de hecho nosotros, la pregunta que sigue es, ¿había especialidad en la Corte? No había especialidad en la Corte. O sea, nuestra Corte no era una Corte de especialistas en el sentido que se hablaba. De hecho, en la Sala 2, las 400 o 360 sentencias laborales que se dictaban por año, la dictaban dos penalistas. A mí, como ministro de la Sala Civil en su momento, me ha tocado reemplazar y dictar sentencias penales. Digo, me parece que si nosotros nos esforzamos y generamos un dique de contención que nos permita a la Corte tener hasta menores causas, incluso podemos llegar a pensar en ir a pleno siempre. Que eso lo hablamos al día, digo, porque es una posibilidad, como muchas Cortes, que van directamente a pleno con todas las causas. Pero bueno, ahora la idea es ir al sistema de sorteos para las causas de competencia originaria de la Corte, es decir, donde son demandados los estados, los municipios, la provincia, y ahí lo que hacemos es, del desbalanceo que teníamos en Sala 2 y Sala 1, y la posibilidad de elegir sala, lo que hacemos es, siete ministros ahora se reparten por sorteo. Las acciones importantes, donde la gente está muy interesada, las acciones de inconstitucionalidad, es decir, cuando se impugnó la reforma constitucional, el fracking, cuando estamos hablando incluso de la Corenave, ahora todos van a pleno siempre. Eso es lo que se ha acordado que vale ahí. Y vamos a ver todo el año que viene, con un hito en julio, el resto de los fueros. Si en julio, por lo menos los dos o tres de la Corte entiende que estamos en condiciones de aplicar para el resto de los fueros el sistema de sorteo con colegio, lo hacemos. Y si no, entrará en vigencia el 31 de diciembre. Pero me parece que, bien gestionado, este sistema a la Corte le puede dar no solamente mucha transparencia, en donde vamos a tener que ocuparnos, para que los sistemas de sorteo, etcétera, lo hablamos con todos los ministros ayer, de podernos a ver cuál es el mejor sistema que con blockchain, con mucha tecnología, nos permita dar a la ciudadanía la certeza y la seguridad de que el sorteo es razonable y es transparente. ¿Cómo sería el sorteo? ¿Ya se sabe algún prototipo? Estamos, de hecho, la Corte sortea, perdón, el Poder Judicial tiene sorteo en el Colegio de Jueces, tenemos un sistema informático que lo hace, en el Foro Civil hace mucho tiempo que se sortea, precisamente para evitar los turnos. La idea es utilizar estos sistemas y avanzar, quizá, en un prototipo que nos permitan ponerle más tecnología y que le dé más seguridad. Sería interesante también, doctor, que a futuro, digo, porque el gran planteo ha sido esto, ¿no? Bueno, con esto se va a agilizar la Corte, se va a dar más de transparencia y, basándome en lo que decía recién Pablo, que a futuro también podamos tener los números de cómo este sistema ha ido evolucionando y funcionando o no. Digo, como para también tener nosotros, desde afuera, la chance de poder evaluarlo, porque si no es como que la Corte toma algunas medidas que lo afectan a ellos y afectan a todos, pero se entera muy poca gente. Entonces está bueno. Estamos terminando un nuevo portal web del Poder Judicial con tecnología propia, con un host del Poder Judicial y ahí vamos a poner un portal de datos abiertos para poner dataset de mucha información. El haber ido a expediente electrónico nos permite tener mucha, mucha información vinculada al rendimiento de todos los jueces y eso me está llevando, por ejemplo, a mí en el foro civil, en el foro laboral, poder sentarme con todos los jueces y mostrarles cuánta audiencia hace, cuánto tiempo demora, etc. Y lo mismo con la Corte. La idea es, primero, claramente no hay posibilidad de tomar ninguna decisión de política pública sin información. Entonces, los sistemas que estamos aplicando nos van a permitir tener mucha información y que la vamos a poner a disposición de ustedes y de la ciudadanía. Voy un pasito más allá. No solo saber la gente, también instancias de participación que son exitosas en otros lados. Ustedes han dado grandes pasos en el tema de los juicios por jurado, participando los que no son abogados en decisiones desde el sentido común. Audiencias públicas en el máximo tribunal u opciones de ese tipo. ¿Están siendo usadas? ¿Están en la vista? Están siendo usadas. De hecho, ahora estamos ya pensando para el tema de Correnave, que es la impugnación. Vamos a convocar una audiencia pública. Nos parecen temas importantes. Lo hicimos con la prisión perpetua. De hecho, el proyecto también lo pone. En los casos plenarios, la posibilidad de ir a audiencia pública con mayor frecuencia. Doctor, vamos a cerrar. Le hago la última. Por lo menos de mi parte, si surge alguna, por supuesto que entra. Tiempos. ¿Se puede saber en algún momento cuándo va a la Corte fallar? Por ejemplo, pozos de agua en Agrelo, por ejemplo, Correnave, que mañana el diario diga en diciembre la Corte va... ¿Se sabe en algún momento cuándo lo toman y sale alguno de estos fallos que quedan pendientes? Miren, los pozos de Agrelo están en plenario y estamos ahora circulando. No sé bien cuánto le queda a cada ministro para la votación. Siempre son 20 días hábiles para cada ministro para emitir el voto. O sea, que podría estar en cuanto. Podría. La verdad, no me toca a mí. Por lo tanto, no he podido saber cuánto le queda a cada ministro. Pero este año. Yo creo que este año va a salir. Correnave va a salir. Entendemos que debería estar terminado. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que esté ante la pandemia, para que haya seguridad jurídica sobre la fiesta de los mendocinos. Y así vamos a tener, creo que, varios plenos que ya están avanzados. Hay un pleno que está vinculado, que yo no estoy, pero yo sé que está por salir, que es de la Ley de Riesgo del Trabajo, que le va a dar también, va a dar certezas jurídicas sobre el sistema de riesgos en la provincia. Bueno, se han avanzado varias causas. ¿Y el de los equiparados magistrados, doctor? Que es un viejo tema, un plenario que viene esperando más de dos años. Bueno, ese ya hemos terminado las notificaciones y vamos a avanzarlo. Hay un pedido de audiencia pública, tenemos que evaluar si se va a hacer, y bueno, y eso lo vamos a seguir en el pleno de la Corte. Pero no sería este año. No, no creo que este año, porque por el proceso como está, no creo. ¿Quién decide si hay una audiencia pública o no? Y nosotros tenemos una acordada que con la firma de tres ministros se puede convocar a audiencia pública. Doctor Garay, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguramente seguir hablando, porque esto todavía se tiene que votar. Ha pasado un montón de abajo, pero todavía no se vota en las cámaras. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.